Aquí me volen y me volan comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Remusix En el cual os voy a dejar con una partidita de Ranked jugando con Enrique en dúo Y bueno, no os voy a spoilear nada más, simplemente ved la partida, disfrutadla Además juego bastante con Valkyria, con lo cual vais a ver pues algunas cámaras que quizás, bueno, ya conozcáis o no Y quizás, bueno, pues os vengan bien Y bueno, vais a ver pues bastante emoción en la partidita, así que disfrutadla Eh, eh Vale, ya, ya, esto está medio solucionado Bueno, lo dicho, he quitado dos rondas porque creo que eran un poco innecesarias, morían nada más empezar Así que, pues las he quitado Y el resto de la partida os la he dejado para que la disfrutéis, así que os la dejo Chao, chao Bueno Enrique, ¿cuál es el plan? Pues, ¿poner en la de la izquierda se ponía esto o en la de la derecha? En la de la derecha Mira este que se va a tragar un mute Eh, se ha salvado, ¿te ha salvado? No, te ha salvado Vale, y necesitaría La otra que, en esta se ponía en el lado izquierdo, ¿no? Eh, sí, en, o sea Se pone, no, aquí, aquí, aquí No, no, no Vale, te voy a poner un mute por aquí por si viene Twitch A jugar Sí, es importante para mi persona que cualquier... De nuestra amiga, François No, ¿Fuan César? François, se vaya a la muerte Hay que conectar, ayúdame ¿Te he reforzado? Yo creo que no he reforzado Voy a reforzado estas también para que me den por la espalda Voy a ir con Valkyria porque me la han quitado, que si no iba a liar una... Iba a liar aquí una ayuda... Me gustaría que me protegeses... Mute you are officially antes Mira, ¿can you make it bigger? Grande, lo que tú quieras que te haga yo grande ¿Por qué me dice que soy inútil? ¿Qué te ha dicho? ¿Que me han escuchado? Ya, no sé, el agujero de algo me ha quedado... Te creo que aquí le estás haciendo... Sí, creo que es esto lo que... Es que no sé ni quién está hablando... Tú no tienes nada problema... ¿Me proteges tu la espalda? Mmm... Bueno, es que... Sí... Llevo las MGs... ¿Han abierto o no? No, un tono... Pero lo van a hacer ya... Estoy escuchando pasos porque... Estoy aquí... De hecho están abriendo por detrás... Están abriendo ahí... No, ahí... ¿Ahí? Ahí... Bueno... No sé si hay alguien más... No sé si hay alguien más... Ah, que la team ya han abierto... Aquí, en la espalda, aquí... Aquí, aquí, aquí... ¡No! Mierda, por detrás... Frost with you... ¿Dónde? O sea, se ha rearrancado ya la Frost... ¿Qué ha hecho? Dice que soy inútil... Dice que soy inútil... Ahí, ahí, ahí... Ahí arriba... ¿Vale? No, no, ni izquierda... Ah, vale, que estás en este lado... No, al fondo, al fondo, al fondo... ¿A tu derecha? Coño, qué duro... Eh... El fondo del pasillo, eh... Ten cuidado... Nooo... El prefiere, tú... El prefiere... ¿Qué es esto? Miguel lo ha chetos ya, eh... Por favor... O sea... Respeto a la gente... A ver... ¿Qué has hecho en la partida anterior, amigo? ¡Oh, espera! Será tóxico... Ah, pero si... Si siente el equipo contrario... Bueno, no es la perda de chico... ¿No os ha dicho? Mirale... Es que es más tóxico... ¡Reporto! ¡Opa! Vamos a parar un reporte... Eso estaba yo deseando... Sí, de momento que dice una... Una palabra más sonante... Tío más tóxico... Dice... Ah, el mute no sirve de nada... Porque hemos detectado al equipo... Y es como... ¿Qué gilipollas? ¿El mute? Vale... Es que sí, puede valer para eso... Pero no es para eso el mute... El mute es para parar paredes... Es para inhibir paredes... Pueden utilizarlo para tristones... Pero... Y luego para mid-round... ¡Nos han espoteado! ¡Buah! Súper importante, eh... Cuidado... Como que no sabíamos... Que en ese punto... Nos íbamos a poner una mira... Y apalancarnos ahí... Sí, o sea que no... Ridiculo... O sea... El mute vale para eso... Para mid-round... Que no te encuentren... Que pierdan los drones... Sobre todo para eso, tío... Para las paredes... Pero bueno... Luego para hacer combo con Kassel y tal... Lo de detectar al principio es ridículo... Porque se puede poner una de las escaleras... A matar drones y ya está... Hace la misma función... Está en el lado contrario... Ya, ya... Vamos barriendo desde aquí... Eh... Abro la puerta cuando me digas... Eh... Vale, vale... No te mira a la izquierda, eh... O sea que... Quédate ahí aguantando el pick... No hay nadie en aviones... No hay nadie en un búnker... Por la izquierda tampoco... Ah, vale... Pasillo... Va por la izquierda, eh... Va por la izquierda... Está ahí, está ahí, está ahí... Acuérdate... Vale... He entrado... Eh... Va para billar... Detrás de la mesa de billar... Va para un búnker... Lo voy a cortar... Lo vamos a cortar... Eh... Rompió el escudo... Está en... Aviones... ¿En avión? Sí, sí, en aviones... Aquí delante... No jodas... ¿Vale? Ok... ¿Dónde está? Madre mía... Ahí... Dentro... Ay... Cabrón... ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Me acudo? ¿De qué es de papel? Yo que aludino con el escudo de blaster... Que se muera ya, macho... Que dureza... No sé si se no era... Dureza, tío... Cabrón... Tío, más suerte, la verdad, cabrón... Sí, la... Y la... Y la... Pero... Si en lesiones ahí nos ha matado se clima en nuestro equipo antes de la partida anterior... ¿Cuánta gente habrá jugado a esto? Un paranoia... ¿Qué hace? ¿Qué hace el... Jackal? ¿Se ha vuelto loco? Ah, que se muera, por dios... Es que encima... No se menea bien... No mea dentro... No sé si nos ha matado... Ah... Es que parece que la señora esta de... La nomad está haciendo cosas... ¡Bum! Se murió ese señor... ¿Lo vas a asomar? ¿Cuántos cojones de un botón? Mira la... Mira el ojo... El ojo del maestro... Si lo activase... Con el drone... Esa vio... Madre mía... El Jackal se va a morir... Pero tan rápido tío... Se va a morir tan rápido el Jackal... Esto es muertísimo el crack... Plan, plan... Check your plan... Si es que para qué dice... No, si es que el Jackal tampoco puede morir... Si estaban jodidísimas... Encima de la cámara de... Tú pones la cámara y yo... A ver... Espera... Es que no veo bien... A ver esta... Vale... Cámara de puta madre... Espoteame encima de la cámara... Justo encima... Un momento, un momento, un momento... No sé yo dónde está... Creo la cámara... Más o menos... Esto es un poco sordo... Vale... La tengo... Corriendo con la pistola... Hay más rápido... Eh... Mírame la cámara... Que he puesto debajo de la cámara... Y... Vale... ¿Ves pies? Exactamente con esto... ¿Ves? Si... No hay pies, ¿no? Vale... Cuando vaya a pies te dice... Si... Se me muere... Me gusta nada... Vale... Voy a mirar la otra... Uh... Que casi se me ha petado la cámara... Eh... Mira... Me rompió la cámara... Vale... Eh... Yo sigo mirándola esta... Si... Mira... Esta... Que te voy a poner... ¿Vale? Controlamela... Vale... Eh... Entra, entra, entra... Por la puerta de la izquierda, eh... Eh... ¿Qué puerta de izquierda? Jagger... O sea... Bungie... Hay dos en la... Hay dos... En las escaleras a la izquierda... Vale... ¿Y si puedes pinearlos? Cuando puedas pinearlos, pinealos... Eh... Está Bungie pegándose contra ellos... Es... 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 Parecía... Era Jackal y... Black Bear... Ha tirado 104... Vale... De puta madre... Eh... No, no, no... Detrás, detrás... Aquí... Jackal aquí... Eh... Está... Está Black Bear avanzando... Está Black Bear avanzando... Jagger al fondo... O sea... Jagger al fondo... Están los dos ahí, eh... No... Don't ping, don't ping... A la derecha... Jagger a la derecha... O sea... Jagger a la derecha... He tirado flash... Ha pasado, eh... Ha entrado... Buenísimo... Jackal inside... ¿Tienes cámaras? Eh... Sigo mirando esta... La de... La última que has puesto... Vale... In A... In A... Gracias, compañero... Eh... Cuidado... Estoy escuchando cerca de la puerta, eh... Don't ping, don't ping, don't ping... Vale... Planta, 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 planta... He's planting... ¿Dónde ha plantado, tío? Maybe left... Yeah, yeah... A la izquierda, a la izquierda... Peek fast, peek fast, peek fast... No... Se está metiendo en verde... 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 Buenísima... Deja la de... Deja la de... Me he ejecutado... Si... Además con el tío... Con el que estaba pegando... Jejeje... Friendly, destroy the defuser... Make your way to its location... No, no tenemos... No, no tenemos... Lo que sí quiero, Neito, que me protejas... Es la principal... Y ese señor... Que se muera ya... Jejeje... Vale... Neito, que me protejas principal, por favor... Hostia... Eh, muérete... Oh, tío... Está muerta y activa el C4... ¿Cómo se come eso, tío? Mira, la está muerta y está activando el C4... Ah, que está aquí... Coño, yo creí que era el lago... Ah, creí que era la cocina... No, no, no... No, no, no... Claro, por eso me he pillado yo... No, no, no... Madre, cámara... O sea, blanecillo muerto... Vamos a reforzar esto... Cámara invisible ahí... Perfecto... Y la última cámara... No sé qué tengo ahí... A ver, si son medianamente listos... Enrique... Entrarán por arriba... Porque tendrán que hacerse con la hatch... Y con... Eso... Son por Wister Fleet... Yo creo que mucho peor... Jeje... Y con la trampilla, eh... ¿Dónde me coloco, tío? Yo me voy a ganar por cocina... No sé qué... Es que hay una penta arriba... Es que hay una penta arriba... Vale, hay Twitch... Twitch en qué caso... Vale... 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 La chapucería hecha persona... Tío... La chapucería hecha persona... Vale... Buena... Espera... Que tengo otro en el suelo... ¿En serio? Vale... Eh... No se ha muerto... Vale... Hay una en el suelo... Está ahí una en el suelo... Vale... Está en la calle, ¿no? Dime dónde... Porque irán a curar... Interrogación... Vale... ¡Coño! ¡Que está aquí! Buenísimo... Que susto me da... Creí que estaba mucho más lejos... Tío, mira... Interrogación... Te ha caído la del pulpo ese señor... Ah, bueno... Ahí es mi último... Vale... Pues protégeme la espalda y ya está... Cuidado, 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 cuidado... Ya, ya... ¿Van a ver de una vez? ¿Que están jugando ahí al 3 en raya con eso? Están disparando... A ver si cae algo... No... Yo prefiero que me proteja la espalda... Yo... Eso lo tengo controlado... A ver... No quiero que aparezcan montarme ahora... Mmm... Vale... Es que... Me falta la... No hemos abierto la hatch... Tío... Abre en ventana... Ah... Se va del rappel... Sí... Bueno... Estará asustadillo... Vale... Están aquí... Doble mira y están más cagados... Yo protegería la espalda porque es el único... Sí... Ahí la doble mira hace mucho daño... No sé qué tal hablan de abajo... Que no sé si sabrán... A ver si Frost va a hacer bien... O mucho... Cuidado, que están abiertos atrás, eh... Yo te digo siempre... Sí... Si entran están muertos... O sea que... Están tirando tron... Pues se lo ha comido el mute... No, no, no... Sigue... Sigue comida, eh... Entra, entra... No, es que está intentando... Ya, lo han metido... Vale... Sí, pero un mute se ha tragado por ahí... Un dronecilla... No sé dónde... Ha entrado ahí al fondo, eh... Creo que han hecho el rappel... Cuidado, por detrás, eh... No, en la espalda, en la espalda... Tiene a un touch, eh... Vale... El Houston está protegiéndonos la espalda... Ahí... Se ha ido para L... Si quieres protejo yo la puerta... Y te hagas tú la rotación... No, no... Yo aquí estoy bien que llevo... Jopeta... Vale... El otro está chapado... La puerta no entra nadie, eh... Frost, hay uno en el L... No, ya no... No, ya no... Jajaja... Ya no... No, ya no... Oh... Desde atrás, tras... Justo ahora que me dio la vuelta... Es el Frig... Cuidado que es el nube... Si, si, si... Sip, si... Un punto... Here... Upstairs... Frost... Que fue? He goes... No, está ahí... No... He don't... No, no, no... ¿Actives? Tú has cerrado la cámara... No, 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 la ha perdido GG, vamos, última Defisiva, tensión Vale, yo lo que voy a hacer es con mucho cuidado Cargarme la mira, ¿vale? Y si quieres, entramos De hecho, me gustaría que me proyectéis Está ahí conmigo Confío en ti Se es mano de puta crema ¿Eres sueldo el da? No ¿No han roto mis Kairos? ¿Pero dónde vas a entrar? No, el cepo ¿Qué dices? Pero si le he disparado A ver, que igual baja Uff, va saliendo bien la cosa Vale, vale, arriba ¿Te llamas grande? O sea ¿A poco? Maestro, tío, ¿qué hace Romer? Es que yo no entiendo nada De lo que hace él Es que me cago en Dios La gente rara Tío, pues Me da una rabia ¿Cómo creamos esto? Pues que rabia, tío Que rabia ¿Qué hace este señor? ¿Y no se ha roto mi...? O sea, hola, mis... Pero se lo han roto Con una piña de impacto, ¿verdad? Hay un PRJJ En español Hay un PRJJ No sé Está hablando Un ataque cardíaco Madre mía Estos son tenerlos cuadrados Los demás son tonterías, ¿eh? Sobre todo cuando tienes la frost detectada Y que esa detrás es tuya Sí, pero esta... ¿Vas a ir contra tres? Sí, pero le va a entrar con los frost No, ahí tienes cojones Frostin... Mira, Frostinisters Frostinisters Madre mía, que caluto Madre mía ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Madre mía Madre mía Madre mía Hasta bien We won because I ain't so good So well, I'm in Wait, fuck yeah So well